Se supone que no deben hacer eso. A ella no le da la cara al cadáver con la cuarta directora que no tiene gracia para venir a dar la cara a la desgraciada. ¿Por qué van a disparar con armas de fuego? Se supone que están encerrados. ¿Por qué le van a disparar? Pues que venga a dar la cara entonces a alguien que tenga mal. Están todos acá afuera. ¿Qué indicaciones van a dar? No es la primera vez que pasa, es la tercera vez. ¿Y qué no está ocasionando la directora? Puedo hacer lo que yo quiera. Ustedes hacen siempre lo que le esperan sin cara de gana. Hay gente inocente que está para dentro, nada más por los justos gobiernos, nada más los dejan allá. Dicen que hay lesionados, pero no quieren decir nada. Fueron ellos mismos, y no que ellos mismos se les llevaron con armas de fuego. Porque ellos se sapan con la misma concha siempre ellos mismos. Hacen como que esto no pasó. Y ellos lo están ocasionando. Lesionados, ya le dejó el fallecido. Habla de su atención. Sí, ahora sí, ya. ¿Qué fue lo que pasó? Platíquenos, por favor. Ya. ¿Puedo llamar a la señorita, por favor? De este lado, ¿no? De ahí son los que ustedes quieren.